Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me trabó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Te prometo, te juro, te voy a estar siempre ahí Como tu novio, como tu esposo, como tu amigo, como tu amante, como tu confiniente No solo para ti, también para tus hijos, para tu familia Prometo hoy, ante Dios, ante toda nuestra gente querida Quiero seguir amando toda la vida, por siempre Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serena Atacarlos, vive en la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quiere yo te lo repito Ay te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero, 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 te soñé y de sus ojos tan bonito yo me enamoré, por ti yo me derrito y tú lo sabes, te ves más linda cuando no usé un maquillaje. Y con los pajaritos te llevo serenata, Alejandro y la provincia y su parranda vallenata, bailando esta canción que hoy te dedico, te espero en el altar y te prometo estar contigo. Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito, de tanto reír y de tantos besitos, hay que nos dimos. Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos, hay que nos dimos, hay que nos dimos. Es Alejandro González, Iquedros, Iquedros. Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos, hay que nos dimos, hay que nos dimos.